Y hoy vamos a estar hablando de un tema sumamente interesante. Vamos a estar hablando del transgénero. Así es, y para ello vamos a mantener una entrevista con alguien que es protagonista y que va a compartir con nosotros su historia. Él se llama Valentino Dorado y está con nosotros. Buenos días, Valentino. ¿Cómo estás? César Galapagos. ¿Cómo va? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Sí, acá estamos. Bueno, queremos conocerte un poco más. ¿Cuántos años tenés? 17. ¿Dónde naciste? En Buenos Aires, Capital Federal. ¿Y hace cuánto que vivís acá en Paraná? Desde 2012. Oye, acá. Así que hace un par de años ya. ¿Y cuándo comenzó esta transición? O por lo menos, ¿cómo fue el proceso? En principio, ¿cuándo detectaste qué era lo que querías ser? O por lo menos, ¿cuál era la imagen que pretendías encontrar cuando te mirabas al espejo? ¿Y cómo se dio ese proceso? De hecho, es como que fui mirando para atrás. Llegó, esto empezó en 2017, en noviembre. Y llegué a un punto donde había descubierto mucho el año pasado. La verdad fue un año de mucho descubrimiento sobre mí mismo. Y llegué a casi fin de año con la idea de, ¿y qué pasa si soy un varón? Al final de cuentas. Porque yo miraba para atrás y era una pregunta que ya había surgido antes sobre, ¿y qué tal si no soy una chica? ¿O qué tal si no quiero ser una? Y que si eso estaba bien, si eso estaba mal. Porque, obvio, cuando uno es más chico, empezando la adolescencia, se preocupa mucho por lo que piensan los demás y qué va a pasar en el futuro y todo ese tipo de cosas. Y la verdad es que me sorprendí que no haya tenido, digamos, la idea en mi cabeza. Como que no lo había considerado una posibilidad. Era como, bueno, sí, capaz soy una chica diferente y eso es todo. Pero no te dabas cuenta a dónde lo remarcabas en realidad. ¿Porque te gustaban otras chicas o te gustan hombres guías? O sea, ¿y qué tiene que ver? Te pedimos perdón si cometemos algunos errores, pero queremos... No, no. Te preguntamos lo que por ahí nosotros nos preguntamos en casa desde el otro lado sin saber demasiado. No, por supuesto. No, está perfecto que hagan ese tipo de preguntas y así la gente se informa. No, el ser transgénero, identificarse con otro sexo, con otro género, no tiene que ver con las decisiones de por qué sexo estamos atraídos. Eso no tiene que ver con la decisión. Sí, es un punto importante porque puede servir como característica. Yo hace años, desde los seis años más o menos, que sé que me gustan las chicas a mí. Y lo dije, dije que era lesbiana a los doce, por ahí. Sí, pero de todas formas, con todas esas... Yo sabía ciertas cosas, sabía que me gustaban las chicas, sabía que lo que me gustaba, lo que no me gustaba, el estereotipo de mujer femenina, por así decirlo. No me gustaban maquillaje, no me gustaban los tacos, no me gustaba el vestido. Para los 15 sufría porque tenía que usar todas esas cosas y estar incómodo por una noche, aunque sea una noche, pero de todas formas no era lo que yo quería. Claro, ¿qué cuestiones no te identificaban a vos con los femeninos? Claro. Que es por donde pasa esa identidad de género, ¿no? Claro, por supuesto. Y yo pensaba, bueno, capaz estas cosas no me gustan, pero hay un montón de mujeres que no les gustan esas cosas y, sin embargo, siguen siendo mujeres. Pero no era suficiente para mí. Era como que seguía en la búsqueda y como que no encontraba el punto y cuando surgió la pregunta con fuerza era como... Soy un varón. Surgió así, suena re de la nada, re espontáneo, pero fue así y yo dije, bueno, vamos a esperar un poco porque qué tal si simplemente es solo una idea, porque esto ya había ocurrido y no pasa nada. Y pasaron las semanas, los meses y yo seguía teniendo en mente que tenía que hacer este cambio y empecé apenas el mismo día que terminaba las clases porque quería evitarme cualquier tipo de comentario. Me corté el pelo. Sí. Me corté el pelo. ¿Y en la escuela querías evitar algún tipo de comentario porque ya te lo venían haciendo? ¿No querías avivar más el fuego? No, había... ¿O porque tenías alguna característica en particular como mujer? ¿Eras un poco más masculina como mujer y te cargaban, te hacían bullying? No, en la escuela, por cierto, no. Mis compañeros nunca recibían una burla de ellos. Sí he recibido bullying, ciberbullying, me han dicho. Las típicas, lesbiana de mierda, torta, todas esas. Las boludeces, pero yo no es que nunca tuve miedo. ¿En qué cura vas? En la salle. ¿La institución te acompañó en ese proceso de cambio? Cuando dije que era lesbiana, no, nadie le tomó mucha importancia a eso. Pero cuando dije que era un marona, apenas empecé, bueno, en mi último año, o sea, a principios de año, sí hubo acompañamiento. Me llamaron para hablar de todos lados, así que me preguntaron, me dijeron cualquier cosa, cualquier inquietud, cualquier cosa que alguien te diga en la escuela o algo, si te molestan, que vayas a hablar, que se iba a resolver. Y por suerte no pasó en todo el año. La verdad, Pavo, creo que no sé si hay una institución en Paraná. No conocemos, por lo menos. No conocemos qué pasa en otras instituciones. Por eso te preguntábamos qué pasó con la escuela y este acompañamiento. Es bueno también marcarlo y señalarlo, porque también tiene que ver con una contención. Sí, a mí me gustó que me hayan animado a hablar, digamos, porque ellos me dijeron que querían aprender, porque, obvio, vienen generaciones que esto lo tienen mucho más marcado. Son generaciones totalmente diferentes, aunque sean por un par de años de diferencia y tienen que estar preparados para el tipo de gente que venga, ya sea gay, transexual, lo que sea. Valentino, volvamos a lo que pasó a fin de año. Terminan las clases y vos ahí es donde tomás la decisión de cortarte el pelo. Sí. Que esto es también toda una señal y que tiene que ver con una decisión tuya. ¿Cómo seguiste? Después de eso, iba haciendo cambios pequeños para ver cómo me sentía, si quería seguir adelante o si quería parar. Lo primero que hice en realidad fue raparme un costado de la cabeza, que es con lo que la mayoría empieza, según lo que leí. Después, bueno, me corté el pelo, estuve unos meses con eso y también le pedí a mi mamá que usara pronombres masculinos para llamarme a mí, que me dijera él, hablando de... O sea, íbamos a comprar ropa, le pedí que necesitaba ropa de varón. Obvio, vuelo en la ropa de varón porque me queda gigante por el cuerpo que tenía en ese momento, era mucho más flaco, era mucho más diferente. Y si hacemos un paréntesis ahí, ¿tu mamá qué decía todo esto? ¿Cuál era la respuesta de tu madre? Mi mamá, cuando le dije, se quedó como pensando. No sé. Porque fue un cambio muy difícil para ella, porque ella, las primeras veces me venía emocionada a decirme, che, hay un lugar donde venden ropa para varón, pero que capaz que te queda porque son talles para adolescentes, que no son tan de adulto, que me quedan un poco más grandes. Y después se quebraba y lloraba. Y como madre es comprensible, porque por 16 años tener una hija y tener que ir a explicar también ahí que tu hija ya no es tu hija, que es un varón y que hay que aceptarlo así, enfrentarse a la familia, porque también es complicado, como por ejemplo mis abuelos tampoco la aceptaron a la primera, porque obvio, son de otra generación, pero hasta ellos pudieron ser hábiles y decir, no, sí, tenemos un nieto, incluso siendo de otra generación, se abrieron a ese cambio. Qué fantástico, Valentina. Te encontraste con respuestas que no todos quizás, que otros chicos que han tomado tu decisión no se han podido encontrar. Lamentablemente yo creo que tuve mucha suerte. ¿Y tu papá? Mi papá también. A todos les cuesta al principio, hasta él tuvo su momento como de pequeña negación, por así decirlo, pero al final era la misma pregunta. O sea, si vos amás a tu hijo, lo vas a aceptar como sea, como sea. ¿Tu papá sí están separados? Sí. ¿Tu mamá vive acá con vos, en Paraná, y tu papá? Mi papá vive en Buenos Aires, con todo el resto de mi familia, digamos. Toda mi familia materna vive ahí, y la paterna en Puerto Madryn. ¿Cuánto tiempo pasó de todo esto? ¿De este cambio tan radical, en que sos un varón, que te identificás como tal? Y casi un año, porque estamos en octubre, en noviembre. ¿Y hoy tenés alguna charla íntima con tu mamá, en la que ella te cuenta cómo fue el proceso para ella en realidad? Hablamos poco de ese tema, pero creo que sí fue un poco egoísta de mi parte, porque era como que estaba muy centrado en mi cambio y capaz que lo sigo estando, pero de todas formas me gusta a veces preguntarle, y bueno, ¿a vos qué te parece esto? ¿Cómo te sentís? Ella siempre bien, bien, estoy bien, me pongo muy feliz, pero yo sé que por dentro capaz es otra cosa, como todas las personas. Bueno, es un proceso que también le corresponde a ella en algún punto. Sí, por supuesto. Sí. ¿Cómo siguieron los cambios? Te empezaste rapando, después te cortaste el pelo. ¿Qué otros cambios fuiste imprimiendo en tu cuerpo para lograr esa fisonomía que vos querés? La ropa, después de la ropa quería más, quería más cambios porque no era suficiente. Bueno, pasa lo de la diforia, que es un sentimiento que sienten la mayoría de las personas trans. ¿Qué es? Es la inconformidad con tu cuerpo. No te gusta verte en el espejo, sentir que sos un varón y ver que tenés pecho. Sí, no, claro. No te gusta, es como que no forma parte de vos. Yo por suerte no lo sentía tan fuerte al principio, pero después cuando me empecé a vestir como varón era como que era horrible que viene el viento de frente o si tenés mucho. Yo por suerte no tengo mucho, pero hay chicas que sí. No tenés casi nada en realidad. Claro, y se te marca. Y es como que se te marca y es horrible porque qué tal si querés hablarle a una chica y le decís soy un chico y no te sentís suficiente porque... ¿Y cómo es ese tema de encarar a alguien? Porque estás en una edad plena para el amor, para enamorarte. Y es complicado. Decís en primera instancia que sos un transgénero o no? Yo creo que sí. ¿Lo decís? No, sí. Bueno, yo fui a Bariloche este año por ser el último año y intenté acercarme a una chica en un boliche, en un boliche, piensen todos los adolescentes diciendo que... Y yo con campera porque si me lo sacaba se me notaban las tetas y no quería. Claro. Así que la pasé mal también ahí porque quise acercarme a una chica, igual reboté, pero... Me animé, pero de todas formas cuando vos es Bariloche, querés llegar a más con una chica, tenés que hacerle sí o sí una charla previa. No podés llegar de sorpresa y decir, ah, sí, porque yo tal cosa, yo nací como chica, pero me identifico como chico y cómo explicás todo eso en un ámbito donde... Valentino, en esta de querer estar con alguien en forma íntima, ¿la otra persona sí o sí tiene que ser una persona gay también o no? No. No, bueno. ¿Vos querés que una chica heterosexual... Te lo pregunto desde la totalingulación. No, por supuesto, no. ¿Vos querés que una chica heterosexual se puede enamorar de vos? Sí. Sí. Chicas heterosexuales pueden estar con chicos transgéneros, igualmente que hombres heterosexuales pueden estar con mujeres transgéneros. Eso, por eso lo que yo te decía, que no define quién te gusta. Yo tranquilamente podría ser un hombre gay, podría ser un chico transgénero. Gay pueden gustarme los hombres y no identificarme como mujer. Sos trans, hetero. Claro. Sos un transgénero heterosexual porque a vos lo que te gustan son las mujeres y vos te ves como varón. Exacto. En realidad no te ves, te sentís, sos varón. Sí. Si vos fueras mujer serías gay. Sí, yo fui lesbiana. Claro, fuiste lesbiana, es una mujer gay. Sí. O si en esta condición te gustaran los varones serías gay. Sería gay. Serías gay. Vos estás haciendo terapia, tuviste acompañamiento psicológico para todo este cambio, un acompañamiento médico también. Acompañamiento médico sí. Sí, me ofrecieron el psicológico porque yo empecé el tratamiento de cambio hormonal, que me inyectan testosterona cada un mes. Bueno, ahora igual me la cambiaron cada tres meses porque, obvio, esto lleva controles. Mientras uno se lo inyecta cada un mes a la testosterona, uno se tiene que hacer controles de sangre para ver cómo están los niveles. Porque, obvio, es una hormona que el cuerpo femenino biológicamente no la produce. Entonces, nada, empezás con los cambios que produce la testosterona. Por ejemplo, el cambio de voz. Mi voz antes no era así, no es así de grave. Mi cuerpo también, la grasa se distribuye, te crece más bello facial, más bello corporal. Ese tipo de cambios. Pero eso es satisfactorio, digamos. Por supuesto. El tema del crecimiento del beso porque te da como una masculinidad en realidad. Por supuesto, sí. ¿Qué pasa con el periodo menstrual? Se corta a partir de una cierta cantidad de meses. También uno, si sigue a largo plazo, se vuelve infértil. Pero no es algo que suele preocupar, al menos que sí sepas que querés ser padre en el futuro y congelás tus óvulos, por ejemplo. Ah, mirá, qué interesante. ¿Por qué elegiste el nombre Valentino? Porque mi mamá me había dado un... ¿Viste esos cuadernos que haces cuando nace? Que los llenas con información de, bueno, día uno hizo tal cosa. Esta fecha aprendió a comer. Con el primer hijo lo haces después. ¿No haces el segundo o nada? Bueno, yo fui primoginita, así que calcula que tuve suerte. Es raro porque antes de que yo naciera todos pensaban que iba a ser un varón. Hasta que se supo el sexo todos pensaban que era varón y el nombre... Si era varón lo elegía mamá y si era chica lo elegía papá. Mamá eligió Valentino, pero no salió Delfina porque lo eligió papá y bueno, salió chico. ¿Cómo es el destino? Eso responde, qué bárbaro. La verdad, sí, fue una sorpresa para mí con Rami. Toda la familia pensaba que iba a ser un varón. ¿Ya tenés tu nuevo DNI? ¿En tu DNI vos ya aparecés como Valentino? No, sigo teniendo el DNI como Delfina. Fui a averiguar por el cambio, pero al ser menor, aunque tenga 17, de todas formas se necesita un acompañamiento. El trámite en sí no sale plata, que César lo estuvimos hablando sobre esto. Pero el tema, el único tema es que soy menor. Esa es la única dificultad del trámite. Te necesitas a un apoderado o a alguien que te realice el trámite por vos. Obvio mis padres no son el problema, sino que tiene que haber alguien legal. Un letrado. Claro, un abogado. ¿Cuándo cumplís los 18? En enero. Bueno, pero te falta un esposo. Claro, por eso. Imaginamos que para vos a lo mejor es mucho tiempo, pero... Sí, no. Pensando en todo lo que venís pasando, esa es como la frutilla de la torta, me parece. Sí, no, además que justo termino la... La facultad. Bueno, la secundaria. La universidad, la facultad. ¡Ay! La secundaria. Yo estoy salteándome y tápate. Sí, estás acelerado. Y bueno, me van a dar el título con el nombre legal, pero cuando yo presente la documentación, el DNI nuevo, me lo van a poder cambiar. Y ahí voy a poder hacer el ingreso ya con el nombre cambiado, que es mi idea. Qué bueno. Está bien. ¿Y en la escuela? ¿Para tomarte asistencia? Para todo eso, por más que no tengas tu documento legal. No, la escuela me lo cambió. Te lo cambió, ¿eh? Sin tener el DNI. Me cambió en la lista, en la cuota, absolutamente bueno. La verdad que es genial. Qué buen gesto. La novela, bueno, que está en boca de todo, la que mayor rating tiene, creo que tiene que ver el rating porque está presentando un caso idéntico al tuyo. Sí. ¿Te sentís identificado con esto que pasa ahí? Lamentablemente no oíla, no oíla. Ah, está bien. Pero sí, he visto por Instagram partes de escenas o las características del personaje. Vi también una entrevista que le hicieron a la actriz. Una chica que también tiene tu edad, 18 años. Sí. Un chico, en verdad, que tiene tu edad, 18 años. Ah, no sabía que era transgénero de verdad. Es transgénero de verdad. No, no, no. No, no es verdad. No, no es verdad. Su personaje está también terminando quinto año y toma la decisión de cambiarse su nombre. No, esto, pero yo vi una... No veo la novela tampoco, pero he visto algunas escenas y cuando se me hizo acordar, se pone en el pecho una venda, ¿no? La tengo puesta. ¿Tenés puesto? Sí. Para que no se te note nada. Sí. ¿No sé qué te produce a vos algo? ¿Te corta la circulación? No. ¿Te quedan marcas cuando llegas a tu casa? Generalmente uso un corpiño deportivo que al ser ajustado hace que no se note demasiado. Las vendas no se pueden usar por más de 5 o 8 horas y no se puede usar mientras haces ejercicio. Porque es peligroso. Uno necesita respirar bien y no se puede usar más de eso porque te aprieta. Aunque no esté tan ajustado, de todas formas aprieta y se siente la presión cuando uno respira. ¿Y vas a hacer algo con tus mamas? ¿Te las vas a sacar? Sí. Justamente hablé con un cirujano plástico la semana pasada y estamos viendo fecha para fines de este mes para ya hacer la mastectomía, que es la que están las glándulas mamarias. Sí. Exactamente. ¿Te acompañan en este proceso? ¿Te ayudan a buscar médicos? ¿Te indican cuál puede ser el mejor? ¿Económicamente te ayudan? ¿La obra social cubre algo de esto o no? La obra social cubre, por suerte la cubre, pero de todas formas estamos viendo porque te lo cubre si sabe que estás haciendo la transición. La obra social lo sabe. El tema es que no me quieren cambiar la credencial porque todavía no tengo el cambio de DNI. Pero la ley avala que de todas formas me tienen que hacer el cambio de credencial porque yo lo pido, porque yo me siento identificado así, porque soy un varón. No porque el DNI diga la delfina significa que sea así porque no lo es. ¿Te sentís más libre? Sí. ¿Ya no sos un varón atrapado en el cuerpo de una mujer? No, yo pienso que nunca fui un varón atrapado en el cuerpo de una mujer. Muchos transgéneros utilizan el término del cuerpo equivocado y todo eso. Y puede ser que se sientan así porque no, no conozco otros chicos trans así a fondo como para decir, bueno, este tal cosa, este tal otra. Yo pienso que mi cuerpo es el que me tocó y tengo que hacerle transformaciones. Eso es todo. No creo que sea el equivocado, solo hay que cambiar ciertas cosas y eso es suficiente. ¿Vos cómo te sentís en este proceso? Porque nosotros en la producción decíamos qué valentía y por un lado nos replanteábamos si es valentía o no, porque para vos esto no es ser valiente, para vos esto es ser lo que vos querés ser emulando a la fiesta de disfraces, ser lo que uno quiere ser siempre en realidad. Porque uno se pone un disfraz y como que se libera de todo, ¿no? ¿Esto qué es para vos? ¿Es un disfraz? ¿Te liberás o simplemente...? No, creo que fue encontrarme finalmente. Porque yo he ido por muchas versiones de mí mismo, me he buscado en millones de lugares, millones de veces y creo que esta fue la definitiva. Y sí, mucha gente me dijo que es mucha valentía la que yo tenía por aparecer en la escuela y decir, yo soy un varón en la sociedad, más que nada en mi familia, decir, quieranme así o no me quieran. Para mí pasa por otro lado. O sea, yo sé que es algo valiente, pero no lo siento así porque yo la verdad estuve con tantos cambios toda mi vida que para mí un cambio es como lo hago y ya está. Si la gente se aleja o no, me ha pasado. Se queda la gente que quiere quedarse y que te quiere de verdad. Es todo un mensaje además. Es todo un mensaje el que estás dando. Es un cachetazo. Sí, sí. Como vos lo decías, del otro lado hay una cantidad de gente que ahora va a estar viendo esta nota que se está informando a partir de lo que vos estás contando, de cómo nos estás enseñando desde los términos que tenemos que usar, cómo abordar, cómo preguntar. Hay gente que a partir de esta historia se está enterando un poco. Otros que empiezan a darse cuenta de qué pasa y qué siente una persona que toma estas decisiones. Y quizás también haya algún varón que sienta un deseo profundo de ser mujer. Otras mujeres que sientan el deseo profundo y se identifiquen con lo masculino y que estén escuchando tu historia y que se puedan animar también. Sí, lo importante es que no tener miedo porque uno tiene que vivir la vida como sea feliz. Uno tiene que saber quién es porque la gente va y viene y los que realmente te quieren se van a quedar. Y es así, digamos. ¿Qué sueñás para tu vida? ¿Qué sueño para mi vida? Es una pregunta complicada. Creo que me gustaría vivir toda mi vida siendo fiel a mis creencias y nunca tener que cambiar por alguien o por algo. Quisiera ser fiel a mí mismo toda la vida. Creo que eso sería. Bueno. Hace valores, calculo que tus padres te lo deben haber inculcado. Así que en este acompañamiento que te han brindado, la verdad que... Gracias a Dios, por eso yo siempre agradezco y digo que fui muy suertudo porque sea trans o no, hay gente que no tiene una familia muy... que los apoye, que los acompañe y la mía fue contra todo, contra todo pronóstico y dijo, no, yo defiendo a mi hijo a muerte y esto es lo que él quiere, esto es lo que hace feliz. Entonces, esto es lo que está bien.